La otra vez acerté, acerté que iba a ganar Ecuador y fue así. Debería haber apostado. En instantes, señores, aquí en Calientito se va la paila Ricardo Delgado. No le van a dejar nada, nada. Y también, ahí remesó en el TC. No, no, no. Ya volaron más cabezas y llegaron unas nuevas. Y no es la del cuino. Ah, no, yo fui el año pasado de renuncie. Ok. Me hubiera quedado, la verdad. Margaret Camposano. ¿Qué pasa? No. Se han filtrado unos videos y unas fotografías de Margaret en la Marta del Rotor. Ahora le llaman la reina del norte. Sí, porque ahora solamente para en la Marta. Y está enamores con un peladillo de por allí. Pero, ¿cuál es la información que llevó Calititos? Que ese niño o ese chiquillo sería medio cacherito, por no decir cacherito entero. Póngame primero la foto que le toman a Margaret en una de las veredas que hay en la Marta. ¿Ustedes se han visto que hay unas veredas altas, como unos balcones? Claro, pero tienen comida, yo sé comer por ahí. Allí está Margaret. Creo que lo conozco. Rezándole al divino niño. Mira, que arriba está el divino niño. Ok. Le da por el parquecito. Sus propios amigos de este niño es quien la han vendido y quienes filtraron esa fotografía. ¿Dónde lo conoció? Según lo que me ha llegado la información, lo conoció en la fiesta de Manfred Vargas. Uh, su amigo mora esa fiesta. Allí empezó todo. Y ahora este chico, ustedes viendo en pantalla, es quien le maneja el carro, quien la lleva al gimnasio, quien lo tiene de camarógrafo para que le grabe los tiktoks, los bailes y demás. La gente está realmente sorprendida porque dicen que con este chico no le espera nada bueno. E incluso hicieron la maldad completa y mandaron las fotografías de quién habría sido la pareja anterior de este jovencito. ¿Y quién era? Póngalo, por favor, para ver esa fotografía que está con otro chico, creo que estaban vestidos de blanco, ambos, y hay otra más también, donde parece que pasaron Navidad juntos. ¿Por qué dices que tiene fama y cacharín? Eso es lo que nos comunicaron acá. La información que te llegó, el cyber chisme. El cyber chisme. Y aparte, no, aparte sí está en la fotografía. Deja que las buques también entran, pero vamos desarrollando el tema. Bueno, yo no doy fe de que ellos estaban juntos en el cumpleaños de Manfred Vargas, porque no solo lo vi, saludamos, bailamos entre todos juntos y ella lo presentó como su novio. Dentro de las personas que estaban ahí no creían que era el novio, no porque el chico no lo merezca ni nada, porque efectivamente creían que el chico, se conocía una historia que el chico era gay. Yo no lo conozco al chico, no puedo decir si eso es cierto o no, pero pensaban que era broma cuando ella presentó al novio. Pero ellos bailaron juntos, se besaron, compartieron, y efectivamente él se fue en el carro con ellos. ¿Por qué pensaban que era broma? Quizás porque como lo vieron, dijeron, oye, ¿es este novio? Porque las personas que estaban ahí, había muchos gays y conocían al chico y decían que no, que es broma, porque es como que yo mañana venga con Marlon o con el cuyo y diga, no, mi novio. O sea, es una broma. ¿Y por qué me cuentes de ejemplo? Porque yo jamás cuento otro ejemplo. Realmente que sería una broma terrible, pero sería una broma. De mi lado también, disculpa. Ahí está. En la izquierda se llama Francesco, quien habría sido la pareja anterior de este chico. Habría, por si acaso. Y de la derecha no es el novio de Margarita. No, ese es otro chico, pero en la izquierda es Francesco. Pero ella lo presentó como su novio. ¿Cuál es el novio de Margarita? Ellos bailaron, ellos se besaron. Yo jamás vivía. Ahí está. Celebrado el cumpleaños 23 de Francesco, en este caso de la izquierda de Francesco, y de la derecha el novio de Margarita. A ver, pero tan gay no es, porque si están con Margarita es por algo, ¿no? A lo mejor es que en ese caso creo que son bisexuales. O sea, es así. El término Cacherín. Es así el caso, pero si no lo conocemos no podemos saber si bien. El término Cacherín es porque es un hombre que está sexualmente con otro hombre, con un gay, a cambio de dinero. Ese es el término Cacherín. Cachero, ¿no? No estamos asegurando nada menos de mi lado. Nos conocemos de joven. Es lo que la información que llegó aquí. A calentitos. Pero lo que sí sé es que el chisme es así. ¿Qué sé yo? Un gay sale con un amigo hétero, porque se puede tener amigos hasta lesbianas, ¿no? Claro, claro. Porque es tipo de amigos. Y la gente puede malinterpretar. Y también hay gays que son unas locas, ridículas, atacadas, que andan regando los rumores. Sí, aquí es mi marido, no es mi marido. Y total, no son nada. Porque son cuenteras, cuenteras, ridículas y atacadas, que se encargan mal al resto. No, hombre. Y lamentablemente a todos meten el mismo saco y dicen, ah, sí, mira, ese man es así. Pero la verdad no lo sabemos si es así, si no es así. Es problema de Margarita. Y si fue así, ¿cuál es su problema? Pero el novio de ella sí es porque a mí me lo presentó y a los que estábamos ahí conversando nos lo presentó. Y ellos se besaron, ellos se fueron en el carro y él manejó. Pero igual nadie puede asegurar que es o no, o sea, o de la gente, de la gente que está allá, no de nosotros. Que es el novio sí porque me lo presentó. Yo quiero preguntarle a Aura de raíz, Aura, ¿qué harías tú en el hipotético caso que te pase una situación así y te enteras esto de aquí de tu novio? Me muero. Yo creo que si tú tienes una orientación sexual y buscas una persona de la misma orientación, o sea, el que tenga tus mismos gustos, o sea, es por algo. No sé, no podemos cuestionar, no podemos, pero amigo, así como yo respeto la condición de los demás, la persona que va a llegar a mí tiene que venir sin mentiras y respetar mi condición. Entonces yo creo que sería un, no solo una falta de respeto, sino que un atropello a la verdad que te vengan con una figura de la que no es. No sé si será el caso, la verdad es que no lo conozco al chico, pero lo único que yo te quería decir, Santiago, es que poder la evolución, porque a Bacaré la conozco desde hace muchísimos años, y verla cada vez que está guapísima, lo único que puedo decir que está guapísima, que tiene un cuerpo escultural bellísimo. Entonces ella se puede dar el lujo de hoy tener a quien le dé la gana y coger a la que le dé la gana. Entonces, si es, no es, si no es, o sea, es problema de ella, y quien se está disfrutando este momento, sencillamente, es Margaret Sotomayor. Ok, dejamos el tema de Margaret, vamos con más recomendaciones, y en instante la baila, Ricardo Delgado, prepárate, prepárate, que no te voy a dejar ni una pluma de gallina, y además se irremesó en TC, ya tenemos la información, Úrsula se cambia de canal, ya por ahí te voy adelantando, Soraya, dele su recomendación. Gracias.